bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno mis bros bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo que estoy muy emocionado es uno de los vídeos que más emocionado estoy porque siempre estaba esperando este momentito y hace mucho 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 tiempo que pedí este producto de mi gente de skytech gaming y estoy demasiado emocionado porque lo quiero abrir sobre todo junto a ustedes para que ustedes vean para recomendarles un producto de calidad bueno confiable seguro aquí ustedes pueden verlo por su propia cuenta el producto está bastante señado este viene bastante protegido este esto es una pc una pc gaming ya yo tenía la mía y yo tenía mi pc este en la que yo hacía los directos o sea mis tareas jugaba fortnite valorant pero sobre todo forma y que es mi juego principal y no me rendía en mi pc al hecho de hacer los directos al momento de jugar fortnite este y hacer directo o simplemente si yo habría un vídeo y jugaba fortnite me da muchos lagazos este lo para los que no sepan el lagazo es como que cuando el juego se te crashea como que el juego se te pone lento y de verdad que estoy muy emocionado de poder recibir este paquetito este paquete tan hermoso de mi gente skytech gaming lo que quiero hacer con esto es recomendárselos para que todos aquellos que estén buscando mejorar su futuro gamer o simplemente quieran algo muy bueno para su día a día para poder jugar tranquilos satisfechos pueden contar totalmente con mi gente de skytech gaming de verdad que tienen unos productos increíbles una variedad de pc de cpu con distintos precios distintos tamaños distintas formas yo al principio no sabía mucho de pc de cpu por eso fue que me confundí al comprar mi actual pc y ya ahorita ya como que me siento más identificado con lo que viene siendo el mundo de las pcs y hace mucho más de especificaciones por ejemplo esta pc que tengo aquí atrás que es la que vamos a estar haciendo de un boxing ahorita mismo tiene un procesador y 9 de décima generación tiene una 2070 super de gráfica con 8 gigabytes también tiene 16 gigabytes de ram eso ya es aparte y esto ya somos como temas más profesionales unos temas más que no todo el mundo para entender pero bueno todo lo que sepan de pcs seguro me van a entender y saben que esto es un maquino este de verdad que opté por buscar una máquina como ésta porque hace poco estuve en un evento gamer el fin de semana pasada estuve dos días guau porque ahí había unas pcs increíbles este unas bestias y yo a mí me tocó jugar con unas de ellas y de verdad que iba volando pero si le digo que iba volando en aquella me imagino cómo voy a ir en esta o sea en esta voy a ir lo que viene siendo más arriba de volar y yo tampoco sé que lo que viene más arriba de volar pero pero eso porque verdad que esta es una máquina de dioses o sea de verdad que pasarme de la que yo tengo a esta creo que va a ser increíble sobre todo porque ahora voy a tener dos pcs voy a poder hacer lo que me gusta lo que quiero lo que siempre he soñado que es poder estimular y jugar forma y tranquilo sin sin tener esos bajas esos bajones de los fps que vendría haciendo los fotogramas por segundo por lo tanto mientras más fotogramas por segundo tengas en más fluido te va a ir el juego porque son más fotos que ves por segundo entonces te da más fluido eso a la hora jugar se siente mucho incomoda te hace molestar y no me gusta me gusta entonces esto es lo que quiero arreglar con esta máquina vamos a hacer un boxing de la pc para que ustedes vean cómo es y después les voy a grabar otro videito como dos días después de este actual ya diciéndoles la realidad no de cómo fue la pc de cómo me fue al jugar a fortnite seguramente ya con esa pc haga string ya cómo fue todo y ya para que ustedes se sientan más identificados y puedan sentirse cómodos a la hora de adquirir una una máquina una pc un cpu como le quieran decir tan impresionante como esto entonces mejoros es para todo lo que le quería contar con que mi historia el por qué llegué a esta pc el por qué opté por mi gente skytech gaming porque hay tantas marcas de estas máquinas de estas pcs y de verdad opté por mi gente de skytech gaming arroba skytech gaming porque de verdad me encantó en la manera de trabajar de ellos este fue brutal la atención que me dieron este cuando les escribí interesado por por una computadora de verdad se han portado increíble aquí les voy a dejar la cuenta abajito los voy a etiquetar para que vayan los sigan revisen su página de instagram también pueden ir a su página web con los ojos cerrados porque allí también tienen toda la variedad de productos de precios ellos también venden en amazon por lo tanto tienen envíos a nivel mundial a nivel global si tú vas a marte en el planeta rojo y vas caminando por ahí y te provoca de la nada comprarte una pesecita ellos te la van a llevar hacia marte no mentira tampoco tienen envíos a nivel mundial a través de amazon y también a través de su página web vamos a abrir esta vez esta pesecita la recibí como por la tarde y he estado todo el día esperando este momento o sea de verdad que como creer que ya la estoy abriendo ok libros aquí estoy de vuelta uy ya siento algo hay papá saben que yo creo que estoy muy lejos de ustedes entonces vamos a hacer una cosa vamos a ver si aquí eso es ahí mismo lo puedo hacer vamos a robar esto para acá bastante pesadito vale este... a ver se quiere salir por este lado vamos a fijar aquí un poquito este... caes para acá, ok esta pesecita está acá ustedes también la pueden conseguir simplemente viendo la página de mi gente de Skype King ustedes van para su página siempre tienen su perfil ellos publican una fotito de todas las más presas que sacan aparte de eso también pueden ir al link que tienen su biografía y van directamente a la página web en donde ellos les muestran de combinaciones que ustedes no pueden hacer esto se lo voy a dar con esos cerrados como decía hace rato o sea, increíble o sea, no tengo palabras o sea, miren cómo está esto bien esto ya todo uy, uy, uy uy, ya, ya estoy impresionado con la calidad de esto aquí está la diabetica vamos a ponerla acá al ladito wow, ok ya veo cosas, vale vamos a seguir quitando ah, no, ok al parecer esto está como que conectado a ver, ya las esquinas entonces creo que va a tener que sacar la PC aquí veo algo wow bro, o sea miren esto miren la calidad de esto señores o sea, miren la calidad de esto o sea, miren esto trae su controlcito para controlar las luces trae todos los cables necesarios y los repuestos pero miren la bolsita o sea, qué pasada miren esto de los wow vamos a ver esto aquí al ladito wow, o sea, qué impresionante está esto de verdad creo que esto ya fue un regalito creo que esto ya sí fue un regalito de parte de ellos wow dice que tienen un año de garantía miren esto regalaron un tecladito este con mouse y teclado incluido wow, se pasaron de verdad y gracias de verdad thank you very much guys of my favorite sponsors of Sky The Gaming for this gift of the the keyboard and the mouse set thank you very much I'm so happy I'm so excited because of this gift oh my god it's really beautiful thank you very much my friends oh my god estoy demasiado emocionado y gracias de verdad por este tecladito por este obsequio ahorita lo vamos a estar abriendo también para ver qué tal la calidad del teclado wow pero vamos a hacer como si me ha pasado te caíste se cayó no, ya un blooper mira me regalaron un teclado un teclado te regalaron también sí mira un teclado cuidado se va, se va no, estoy grabando el video dale vale vale pues mira mira que la calidad del teclado mira este teclado aquí está esto que es como la laboratoria vino esto para las luces aquí nos metimos porque estamos en los alumnados y mira papá también vino invitamos a papá también a que vea el regalo que saluda el mío que saluda el mío se va a estar feliz y yo estoy feliz me colé se cayó la cámara dale pues vamos a seguir acá se cayó la cámara esto va a ser un bludo porque se cayó la cámara ok aquí estamos otra vez a ver let's go ahora mi bro ya saque me regalaron un tecladito aquí que brutal ahorita la vamos a abrir wow wow este a ver a ver que más aquí hay más cositas esto que será vamos a darlo para después vamos a ver por aquí a un ladito no sé vamos a sacarlo siguen más protecciones este vamos a hablar por allá ya pueden ver en mi bro la parte de dentro del paquete está todo súper bien cuidado bien cubierto súper protegido de verdad wow aquí ya la estoy sintiendo tiene como su telita y aquí está wow pesa este es lo último lo que venía por abajo este como que cubriéndolo todo ahí está todo el pesito vamos a hacer por allá voy a echar esas cositas acá uy ya estoy viendo algo de la pc ya veo que es como que que es como blanquita o sea yo sé que es blanquita pero ahí se ve ay papá abrirla ay papá ay chon no sé estoy muy nervioso ay ok vamos a sacarla de su forrito todo viene muy presentado muy bien presentado muy presentable wow ay wow 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 es inmensa tiene vidrio por un lado el frente es como como azulito como como unas letritas este trae el botoncito de prender no sé que será esto este debe ser un botón como para conectarlo con el control trae usb este para los auriculares por la parte de atrás trae todas las conexiones ay 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 está bastante pesado esto ve todas sus conexiones en la parte de atrás como la mayoría de las PCs trae su etiquetica de seguridad que bueno ya se la puede quitar ese sonidito me encanta y ya con esto aquí está la PC y vamos a quitarle todo lo que tiene adentro que son las protecciones ya se los muestro ay se asustaron mis bros algo que me acabo de dar cuenta es que una vez tiene que limpiar los ventiladores y la parte de adentro y las PCs traen distintos mecanismos para sacar el vidrio entonces veo que este es muy peculiar porque no es como la aquella que tiene un tornillito y lo sacas de lado sino que es como que trae un botón aquí arriba entonces ven es como que aprietas y levantas entonces así de fácil se saca este vidrio después tiene como unas pestañitas que encajan aquí abajo y ya así de fácil lo puedes sacar para quitarle lo que entra adentro wow ok aquí vemos que que trae esta cajita la traía adentro que es como trae como dos este dos controlcitos no sé para qué traerá dos les trae repuesto uno protegidito vamos a ver esto aquí de verdad que wow está increíble ya se los voy a mostrar miren hoy miren esta belleza por dentro esto viene vienen siendo tres ventiladores que trae la PC acá con su refrigeración atrás de los ventiladores aquí está la tarjeta madre ah no trae otro ventilador aquí de este lado trae cuatro ventiladores wow wow está increíble de verdad la PC todas partes que veo es una cosa de locos creo que ya está todo listo para prenderla jugar descargarse Fortnite y ya instalarlo en verdad creo que esto todo lo que trae la caja vamos a poner la tapita con mucho cuidadito y así está ya la PC está puesta esto trae como el filtro de esta PC se le quita fácilmente se desliza para un lado y encaja con unas pestañitas que tiene abajo ahí encaja solito vamos a ver que es esto vamos a ver que es esto menos mal que señale para allá porque me di cuenta que será esto mire como viene el cable el cable de conexión a la PC tienen dos antenitas de conexión wifi y esto viene así presentado enrolladito bastante cómodo bastante seguro bastante protegido todo para que nada llegue en malas condiciones todo te llegue en perfecto estado ya esto ya son cablecitos aquí está el controlcito controlcito no sé para que serán estos cablecitos tienen como tornillitos de repuesto una gomita tiene otro cable de este estoy muy seguro para que son a ver creo que este cable tengo una idea para que este cable también te viene ah creo que ese es de conexión LAN que te trae un cable de LAN para conectarlo directamente a la red este más piecitas de por si acaso tornillitos este una piececita es como para pegarla a la pared o algo así más tornillitos chiquiticos como de repuesto con cuidadito para que no se rompa el vidrio y más tornillitos entonces eso es prácticamente todo lo que viene aquí en esta bolsita bastante cómoda súper presentable entonces nada me voy a guardar esto aquí nuevamente y los veo ya haciendo el unboxing del teclado y del ratón del obsequio y colocando ya la pc para que la vean a su máximo rendimiento entonces nada los vamos ya nos vemos y les muestro cómo va quedando miren esta belleza ahí está la piececita hermosa ya la conecté al monitor principal y ahí ya tengo esta pc entonces aquí está mi pc vieja que es muy hermosa también las luces y todo es muy precioso ahí está y aquí está la nueva ahí está la nueva la misteriosa y ahorita la voy a prender les voy a mostrar cuando la prenda la tenemos todo conectado así quedaría mi setup con doble pc entonces nada mis bros la voy a conectar la voy a prender y les voy a mostrar cómo va quedando ok después vamos a hacer un unboxing del teclado y del ratón para ver qué tal yo ahorita le eché un vistazo porque ahí estamos en directo en twitch no lo puedo esperar este y bueno nada nada más lo vi por encima y ya y aquí se vemos ahorita el unboxing una vez que esté todo conectado y nada ahorita los veo nada mis bros este ya ya está todo conectado ya la vamos a prender a ver todo este aquí tengo el controlcito este es lo que más me emociona este vamos a quitar la pestañita listo este aquí está el controlcito para apenas la prendamos este maquinón ya controla las lucecitas a ver vamos a darle al botoncito ahí tengo miedo atrás hay que prender un botón hay que darle un botoncito acá atrás ahora sí ya está conectada la corriente y ahora vamos a ver bueno dios oh my god bro man no me había dado cuenta que tiene refrigeración líquida bro tiene refrigeración líquida men no me había dado cuenta de esto este detallito fíjense que tiene ahí el simbolito de Skytech Gaming en el centro eso significa que eso que ustedes están viendo aquí con estos cables es refrigeración líquida que lo que viene siendo es prácticamente como dice la palabra un líquido que hace que toda la PC se enfríe mucho más mira acá la lucecita que prende esto por acá la misma luz que prende adentro la prende a los bordes y aquí está el controlcito que supongo que si le damos a off a ver cómo es esto no sé dónde hay que ah ahí está hay que apuntar aquí este sensor ahí lo puse en azul ahí las pongo verdes ahí las pongo rojas ahí se pone multicolor como que apaga y prende apaga y prende vale aquí hay más opciones no quiero tocar mucho aquí le puedo como que bajar la intensidad subírsela creo que las puedo hasta apagar las prendo ahí están vamos a ponerla como está listo wow no lo puedo creer creo que lo más impresionante fue como escuché el agüita como que cuando la prende sube el agüita o sea no lo puedo creer es impresionante mira eso el medio mira como hasta eso tiene leds wow esto es un maquinón de verdad mis bros ya saben mis bros este ya les recomiendo esto a pc al máximo o sea al 100% todos los productos de mi gente de SkyTech Gaming se los recomiendo en lo absoluto lo voy a dejar aquí abajito en la descripción del video su cuenta también le voy a dejar la descripción de lo que tiene mi pc el nombre para que la puedan buscar le voy a dejar el link bueno mis bros no se me iba a olvidar no los iba a dejar mal no iba a quedar mal yo les prometí que íbamos a hacer el unboxing de este tecladito que vino en la cajita de verdad wow estoy impresionado entonces vámonos para acá para la mesita vamos a echar el microfonito para un lado este el teclado también el ratón para hacer el unboxing de este nuevo tecladito ok a ver a ver a ver si es metal esto es metal totalmente a ver el sonidito las teclas me gusta bastante porque ese ese tipo de switches me gusta mucho por el sonidito que hace me parece muy relajante entonces wow de verdad que increíble este obsequio el tecladito está bastante bien tiene estas paticas atrás para acomodarlas que siempre me gusta sacarlas para que esté siempre levantadito esto creo que no se le puede quitar pero no importa eso lo de menos este a ver ahora el ratón vale creo que tiene unos rgb es bastante bastante cómodo porque se acopla tu mano a los dedos entonces es muy cómodo aquí tiene el botón del dpi que tiene como un botoncito aparte berro mira un botoncito como para aparte aquí tiene los botoncitos estos esto que se acomoda ahorita lo vamos a probar vamos a conectarlo vamos a conectarlo a ver que tal este que tal es como como son las luces como se ve ya todo conectado y ya regreso bueno mis bros wow o sea wow de verdad no me esperé que con teclado así podía dar tanto de verdad los rgb son muy lindos bastante bastante hermosos creo que aquí los puedo controlar la luz la apago la prendo un teclado muy básico pero de verdad que increíble creo que aquí es para colocar el celular entonces puedo poner el teléfono aquí este para ver los directos o o lo que quiera hacer este puedo poner hasta el cable creo del celular y por otro lado el ratón está bastante increíble porque hace unas luces con un cambio de luces pero sobre todo me encantó porque es muy cómodo entonces yo lo que quiero hacer es ya probarlo en fortnite para para ver qué tal se siente en fortnite que es lo que quiero hacer ves ahí ya ahí estamos en directo y ya puedo utilizar el el ratoncito más bien puedo escribir aquí con el de verdad wow me encantó de verdad increíble increíble estoy muy feliz estoy muy feliz estoy muy feliz porque del regreso que ustedes Sky Tech Gaming mi favorito sponsor me me y wow no tengo palabras para decir no tengo palabras para decirles que estoy muy emocionado estoy muy feliz porque ustedes hicieron esto posible así que gracias 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 very much my friend so Sky Tech Gaming de verdad bros nada ahorita sí ya voy a dejar el video hasta acá este lo prometido es deuda ya tenemos la pc o sea ya tenemos el unboxing del teclado que este va a ser el teclado secundario que voy a estar usando no sé si el principal porque me gusta bastante el sonidito de las teclas me siento muy como tal vez hago un cambiacito pero este ya va conectado a la segunda pc que es la que tenía antes vieja y este va a ser que voy a utilizar para la pc donde voy a streamear y el viejo en mi teclado razor con el que juego lo voy a utilizar para mi actual pc entonces nada mis bros los amo ahorita sí de verdad gracias por todo su apoyo por ver este video este como les dije después voy a hacer un videito mostrándoles mi experiencia hablándoles acerca de como me sentí utilizando esta pc en cambio de mi vieja aparte de la diferencia de esta pc a las que utilicé en los que les conté que fue el evento gaming y que tal va entonces nada mis bros los amo un montón de verdad mil gracias por verme en este video y nos vemos en el próximo bueno mis bros aquí estamos tengo una prueba una prueba al papá una prueba 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 bueno mis bros aquí estamos con el video de Hype Gaming y gracias a todos chau 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 chau